Antes que nada agradezco mucho la invitación a Software Guru para permitirme dar esta conferencia virtual y sobre todo les agradezco a todos ustedes por conectarse a esta sesión. Soy Brianda Vázquez, ingeniero en computación egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuento con nueve años de experiencia en el área de TI. Y actualmente me desempeño como líder de SQA en Compaquí, una empresa con 39 años de experiencia en el desarrollo de software empresarial contable y de los cuales llevo ya casi 6 años formando parte de la familia de esta gran empresa. En esta charla estaré hablando acerca del impacto de las pruebas de software en la vida cotidiana. Y bueno, pues me gustaría llevarla de una manera inteligible para aquellos que no son tan técnicos y que van iniciando en el área del testing, pero también considerando que muchos de ustedes pues ya conocen del tema y que además están encaminados en esta profesión. Bien, pues sin más preámbulo, damos inicio. Les comparto pues los temas que estaremos revisando en esta sesión. La agenda es la siguiente. Daré inicio con una introducción al tema. Veremos algunos ejemplos de errores de software que han hecho historia en el mundo. Y también revisaremos algunas estadísticas de cómo afectan estos errores a la humanidad. Así como también cuáles son sus principales causas. Veremos cómo nos puede beneficiar en realizar pruebas. En qué proceso de pruebas seguimos los testers. Y finalmente les compartiré pues algunas referencias en las cuales me ha apoyado para documentar esta sesión. Y pues bueno, actualmente sabemos que la tecnología forma una parte muy importante de nuestras vidas. Y los dispositivos electrónicos con los que interactuamos a diario funcionan por medio del software. Del cual pues esperamos siempre un buen desempeño. Creo que por aquí algo me está fallando con las diapositivas. Pero pues bueno, vamos avanzando. Cada vez somos más exigentes e impacientes con la tecnología. Lo que el usuario espera es que pueda ganar experiencia con el uso del software. Que sea simple, que sea privado y que sea seguro sobre todo. Y que pueda hacer uso en todas partes rápidamente y en todo momento. Ya que ahora pues bueno, estamos siempre en busca de ese inmediato. Es porque no nos gusta la espera. Y bueno, este funcionamiento en gran medida se lo debemos a las pruebas de software. Las aplicaciones que no funcionan bien generan un impacto negativo en los usuarios. Y no solo en los usuarios. La verdad es que también en las organizaciones. Ya que provoca inevitablemente pérdidas de dinero, de tiempo y de imagen. Normalmente las pruebas se llevan a cabo después de la etapa de creación o ejecución del producto. Lo cual reduce mucho el tiempo a los testers para poder probar. Y en ocasiones nos encontramos en la encrocijada de o liberamos el software a tiempo, pero con errores. Y algunas correcciones necesarias. No bien perdemos la fecha de liberación pactada. Evidentemente cualquier decisión que se tome será de suma importancia para la aceptación del producto y la imagen de la organización. Para evitar en gran medida esta situación, el hacer actividades de prueba desde el principio del ciclo de vida del proyecto e ir de la mano del equipo de desarrollo, nos ayudará a que podamos solucionar los efectos con menos costo y de manera más rápida. Evitando poner en riesgo la liberación del producto. Actualmente muchos equipos de desarrollo utilizan una metodología conocida como prueba continua, que es parte de un enfoque de DevOps donde desarrollo y SQA colaboran durante todo el ciclo de vida del producto. Y de esta manera se puede agilizar la entrega de software mientras se equilibran los costos, la calidad y el riesgo. Ahora bien, es muy importante comentar que si bien las pruebas de software son una parte fundamental e importante, también es muy costosa. Llega incluso a representar entre el 30 y el 50% del costo total del desarrollo de software. Sin embargo, si lo ponemos en una balanza, los costos de las fallas de un software en operación pueden llegar a ser mucho mayores e incluso catastróficos. Pocos pueden argumentar en contra de la necesidad de un control de calidad al desarrollar software. Tanto los retrasos en las entregas como los efectos detectados pos liberación pueden dañar la reputación de una marca y definitivamente causar frustración y pérdida de clientes. En casos extremos, un error puede no solo afectar a nivel tecnológico, sino incluso también puede llegar a afectar en otros ámbitos, como por ejemplo en la salud. Un ejemplo de ello es lo que sucedió en el año 2000 en el Instituto Nacional de Cáncer en la República de Panamá, donde hubo una sobredosis radiológica. Unos errores en los procedimientos y un fallo de software causaron que se aplicaran dosis erróneas de radiación y en consecuencia ocho personas murieron y veinte más tuvieron problemas graves de salud. Otro ejemplo en el ámbito jurídico ocurrió en el 2005 en los Estados Unidos de Norteamérica. El estado de Michigan sufrió un error en el procesamiento de datos y esto causó la liberación anticipada de 23 presos al calcular de manera incorrecta su crédito por buena conducta. Lo cual generó una reducción de condenas para los presos del estado. El ámbito aeronáutico también se ha visto afectado, ya que en el 2007 en Los Ángeles se estancó el aeropuerto y más de 17.000 personas se quedaron atoradas en migración por un problema informático que impidió que los agentes aduaneros revisaran el agente que llegaba. La información de los visitantes se encontraba en los sistemas de cómputo y los agentes aduaneros deben revisar que no se tengan antecedentes criminales o incluso récords criminales para salvaguardar la seguridad del país y poder permitirles el acceso. Y pues bueno, muchos también nos hemos visto afectados en el ámbito financiero. Seguro recuerdan que en el año 2021 las fallas de Bancomer afectaron a miles de usuarios en el país. No se podían realizar disposiciones en efectivo en los cajeros automáticos y además las transferencias bancarias quedaron paralizadas. Bancomer aseguró que la falla se debió a un error interno al intentar actualizar su software y pues fue multado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por 5.4 millones de pesos aproximadamente. Incluso también mandaron un comunicado donde pues informaban a todos sus usuarios que estaban presentando intermitencias en sus servicios y que estaban trabajando para solucionarlo a la brevedad posible y ofrecían disculpas por los inconvenientes ocasionados. Pero como pueden ver, este tipo de errores son bastante graves llegando incluso a provocar la muerte de seres humanos. De ahí el gran impacto que tiene el realizar pruebas de software para evitar en gran medida esta serie de situaciones que puede llegar a afectar gravemente. Y pues bueno, aunque las pruebas cuestan dinero las empresas pueden ahorrar millones por año en desarrollo y soporte si cuentan con una buena técnica de pruebas y procesos de control de calidad. Las pruebas de software en las primeras etapas del desarrollo descubren problemas antes de que el producto salva al mercado. Cuanto antes los equipos de desarrollo reciban los comentarios de las pruebas realizadas bueno, pues antes van a poder abordar problemas como defectos arquitectónicos malas decisiones de diseño funcionalidad no válida o incorrecta vulnerabilidades de seguridad o problemas de escalabilidad, etc. Cuando se tiene un tiempo adecuado para realizar las pruebas y se trabaja desde etapas tempranas se mejora ampliamente la confiabilidad del software y las aplicaciones se entregan con los menos errores posibles. No, Joaquín, aunque se realice cualquier tipo de pruebas no se puede garantizar la ausencia de errores en el software pero sí disminuirlos. Un sistema que cumple o que incluso supera las expectativas del cliente generará más ventas y potenciará su estabilidad en el mercado. Para tener una buena calidad del software es muy importante considerar los siguientes aspectos. El uso de metodologías, procedimientos estándares para el análisis, diseño, programación y pruebas que permitan homologar la filosofía del trabajo con el fin de lograr una mayor mantenibilidad y facilidad de pruebas así como mejorar la confiabilidad. Se debe de proveer a las personas de la oportunidad de mejorar las destrezas y los talentos que ya emplean en su lugar de trabajo. El desarrollo ágil que se basa en métodos de desarrollo iterativo e incremental donde los requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto. El realizar pruebas de calidad con el fin de poder identificar fallos que puedan existir a corto, mediano o largo plazo. Cambiar un sistema de forma que no se altere su comportamiento externo pero que sí mejore su estructura interna. Y el clean code o código limpio que consiste en aplicar técnicas simples que faciliten la escritura y lectura del código volviéndolo mucho más fácil de entender. De acuerdo con Trisentis una empresa de pruebas de software con sede en Texas estimó que en la actualidad hay aproximadamente una pérdida en dólares de 1 billón 715.430.778.504 y que además el 50% de la población se ha visto por lo menos alguna vez afectada por una falla de software. Finalmente estimaron que la suma de todos los tiempos de software no disponible por fallas da un total aproximado de 268 años. Como pueden ver estas cifras son verdaderamente impactantes. Les platico de una experiencia que tuve hace algunos meses. Mi mamá se cayó y se lastimó la muñeca. Afortunadamente pues no fue nada grave pero pues bueno tuve que llevarla de urgencia hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social quienes no lo conocen pues es un órgano de salud disponible para aquellos que somos asalariados. Desafortunadamente mi mamá no estaba de alta en el instituto y para que la atendieran tuve que firmar un pagar en blanco donde me comprometía a realizar su alta en los siguientes 5 días hábiles. En caso de no cumplir con el pagar ello se aseguran de cobrar los gastos que haya generado la consulta y el tratamiento. Total que para darla de alta tuve que acudir a la clínica que me corresponde me formé para que me apoyaran con el trámite pero una vez estando ya en ventanilla ya con los papeles entregados no me van a creer pero falló el sistema y pues ya no me pudieron apoyar. Lo que comentaron fue que no sabían en cuánto tiempo iba a restablecerse que había estado fallando en días anteriores y que pues si queríamos esperar o si bien podíamos regresar otro día. Sinceramente yo me esperé estuve un par de horas esperando que que se restableciera el sistema pero pues bueno al final tuve que decidir regresar otro día porque es porque ya llevaba bastante tiempo ahí y no no se restablecía. Y bueno ya al día siguiente que decidí regresar ya el sistema estaba funcionando y si me apoyaron con el alta pero que creen que cuando me entregan el carnet pues resulta que colocaron mal el apellido y entonces ahí detecté otro problema más con su sistema. resulta que una vez que guardan la información ya no la pueden modificar y pues que creen las diligencias aumentaron entonces ahora tengo que llenar una carta donde solicite esta corrección de datos esta carta te la proporciona el instituto y además tengo que entregar más documentación para quienes no son de México este es un litigio interminable a la fecha mi mamá no la he dado de alta porque pues no he tenido el tiempo para realizar el trámite pero afortunadamente el pagar si lo cancelaron porque el trámite se hizo a tiempo y pues el error no fue mí pero bueno este es un claro ejemplo de que un software necesita ser probado y que dentro de esas pruebas deben considerar todos estos escenarios para mejorar la experiencia del usuario incluso tal vez se pregunten por qué a pesar de lo que hemos avanzado tecnológicamente aún sufrimos de estos inconvenientes bueno pues en mayor medida es el resultado de las malas prácticas que aparecen desde la concepción del sistema ya que los costos generalmente son subestimados y además se desconoce el impacto que pueden llegar a generar eso me volvió a atorar la laminita pero bueno les quiero mostrar una buena analogía que puede ser este este iceberg que ven en pantalla donde en la superficie aparecen los costos visibles a corto plazo como pueden ser el reproceso el retrabajo la aplicación de garantías o los ajustes e inspecciones ah pero no pensamos que los que causan más daño son aquellos que se encuentran ocultos estos costos que no se ven como por ejemplo las pérdidas en ventas los tiempos largos de espera los costos altos de mantenimiento los riesgos altos la disminución y la lentea de los clientes la pérdida de la credibilidad el incremento en costos administrativos y el aumento de capital de trabajo las cinco principales causas que conllevan a una mala calidad del software y que desafortunadamente son recurrentes año tras año es la falta de conocimiento del negocio aunque no lo crean cuando los proyectos se inician muchos de los desarrolladores no son expertos en los conceptos relacionados al negocio ya con el tiempo se vuelven verdaderos expertos sin embargo mucho de este desconocimiento al inicio se traduce en un buen número de defectos que son introducidos al sistema por reglas y requerimientos funcionales malentendidos algo que nos puede ayudar a mitigar esta causa es introducir expertos del negocio desde el inicio del proyecto y que lleguen de la mano a los analistas y desarrolladores otra de las causas es el desconocimiento de la tecnología las aplicaciones empresariales actuales de múltiples capas requieren de muchos lenguajes y de plataformas que interactúan entre sí y pocos desarrolladores conocen de todos estos lenguajes y tecnologías o llegan a tener suposiciones incorrectas sobre su funcionamiento esta es una de las principales fuentes de defectos no funcionales que causan interrupciones dañinas o corrupción de datos e incluso fallos de seguridad durante la operación un buen entrenamiento en diferentes tecnologías el realizar revisiones entre pares con desarrolladores que trabajen en diferentes aspectos de la aplicación y contar con equipos multidisciplinarios nos puede ayudar bastante para poder mitigar esta causa otra de las causas principales son las malas estimaciones el temer planes y calendarios mal elaborados o con periodos de tiempo cortos generan el sacrificio de buenas prácticas entre más estresados los desarrolladores más errores se cometen es por ello que es muy importante apoyarnos de aplicaciones de gestión de proyectos que nos puedan ayudar con esta planeación y hay muchas en el mercado como por ejemplo está Trello Jira TPS Azure DevOps o incluso Monday el no implementar ingeniería de software está demostrado que se gasta más tiempo en entender el código fuente que la modificación del mismo el código complejo es difícil de entender y la modificación conduce errores que van a generar retrabajo costoso y atrasos en las liberaciones la manera de poder mitigar esta causa puede ser realizando pruebas estáticas o análisis de código por ejemplo y bueno el utilizar malas o nulas prácticas de desarrollo de software en ocasiones equipos distribuidos que incluso pueden llegar a ser subcontratados de otras compañías dan mantenimiento a las aplicaciones grandes y la organización contratante tiene poco control sobre la calidad del software que está recibiendo es de suma importancia implementar objetivos de calidad en sus contratos y revisar el software entregado para que se cumpla con estos objetivos pactados el que se revise que se cumplen los requerimientos y criterios que se acordaron así como la calidad que el cliente espera recibir no solo es beneficioso para el usuario final sino también no es para la empresa porque tiene un control fijo sobre los procesos y puede evitar los altos costos que se puedan llegar a presentar para alcanzar los objetivos que se plantean los equipos de SQA y desarrollo deben ir de la mano unidos en el día a día SQA no se limita en detectar fallos sino anticiparse para validar cualquier peculiaridad posible pero ¿cómo contribuyen estas pruebas al éxito del proyecto? bueno pues contribuyen con rentabilidad podemos hacer que la empresa ahorre mucho dinero en el largo plazo si se detecta un fallo en las fases iniciales el costo de repararlo será mucho menor con seguridad para los usuarios siempre es importante encontrar productos confiables que protejan su información y las pruebas de software ayudan a identificar y a resolver vulnerabilidades en los productos de forma anticipada con satisfacción del cliente el objetivo final de toda empresa es entregar a los clientes un producto o servicio que satisfaga sus necesidades las pruebas de software permiten mejorar la experiencia de los usuarios se dice que un cliente satisfecho atrae a dos clientes más pero un cliente insatisfecho te quita 8 entonces pues bueno imagínense con reputación el negocio y la reputación de una organización depende mucho de la calidad de sus productos los usuarios pueden preferir comprar un producto de la competencia en lugar de un producto de baja calidad lo que puede resultar en una pérdida de ingresos para la organización en el mundo actual la calidad es una de las principales prioridades de cualquier organización y también contribuyen eficientando el proceso de desarrollo sabemos que las metodologías ágiles enfatizan el control de la calidad del software en el ciclo de vida completo del desarrollo del software y como resultado los testers y los desarrolladores pueden trabajar en equipo para la ejecución de pruebas de forma continua desafortunadamente este proceso como ya lo he comentado es uno de los elementos principales en el proceso de desarrollo hoy en día sigue siendo uno de los más olvidados por las empresas a la hora de desarrollar un proyecto de software en resumen su importancia radica en evitar que los errores o puntos vulnerables en el desarrollo del proyecto lleguen al cliente o al usuario las pruebas de software son una forma de evaluar la calidad del software para reducir el riesgo de falla su propósito principal es asegurar que la aplicación desarrollada cumpla con los estándares y se ofrezca al cliente un producto de calidad de este modo pues los objetivos principales al realizar pruebas son el verificar el cumplimiento de los requisitos el cumplir con los estándares o requisitos contractuales crear confianza en la calidad del objeto de prueba generar información para la toma oportuna de decisiones encontrar defectos antes de su liberación reducir los niveles de riesgo y validar que el objeto de prueba funciona como lo esperan los implicados recalco que este proceso debe realizarse en todas las fases de un proyecto desde la toma de requerimientos del cliente pasando por las reuniones de seguimiento hasta la entrega del producto final pero bueno si por algo se caracteriza el trabajo de ese cuantos es por la completa planificación de sus labores en cada una de las fases de un proyecto tenemos la fase de planificación y análisis donde se determina qué se probará y cómo se logrará en esta etapa se crea un plan de pruebas y se elaboran cronogramas de actividades se validan los requisitos del negocio el diseño la arquitectura etcétera seguimos con la fase de diseño e implementación aquí todo este análisis se transforma en un diseño de casos de pruebas que definen cómo probar se diseña la configuración del ambiente de pruebas y se conjuntan las herramientas necesarias se prepara cualquier dato necesario para poder llevar a cabo la ejecución de las pruebas y prácticamente pues se trata de responder a la pregunta ¿tenemos todo lo necesario para ejecutar las pruebas? posteriormente viene la fase de ejecución en esta fase como su nombre lo dice pues ejecutan las pruebas y se comparan los resultados reales contra los esperados aquí se reportan los defectos y se registra todo el resultado de la ejecución si los casos de prueba pasaron si fallaron o si por alguna razón están bloqueados o no es posible probarlos después viene la fase de compleción o término de la prueba donde se recopilan los datos de las actividades de prueba completadas para mostrar el informe de resultados y una fase muy muy importante que se lleva durante todo este proceso es la fase de seguimiento y control de las pruebas el seguimiento es una actividad continua que compara el avance del plan de trabajo planeado contra el real fue enfocado en ver si lo que se ha logrado es lo que se esperaba hacer en ese momento y el control toma las medidas necesarias para cumplir con todos los objetivos definidos en el plan de pruebas todo este proceso se lleva a cabo sprint tras sprint formando parte importante del proceso iterativo que tanto detienen las metodologías ágiles pues bueno existen también grupos de actividades de prueba que se gestionan y organizan en conjunto y que son conocidos como niveles de prueba existen cuatro niveles de prueba en donde interactúa el desarrollador el tester e incluso el usuario final o el cliente en el primer nivel tenemos las pruebas unitarias estas están consideradas como una actividad dentro del proceso de construcción y por lo tanto la realiza el equipo de desarrollo también se conocen como pruebas de componente y se centran en probar como su nombre lo indica por separado cada componente unidad o módulo que compone el proyecto en segundo lugar se encuentran las pruebas de integración las cuales son ejecutadas por el desarrollador y el tester normalmente en este nivel todas estas unidades o módulos se combinan y se prueban en conjunto se verifica que el comportamiento funcional y no funcional de las interfaces sean los diseñados y especificados también se prueban interacciones e interfaces entre sistemas paquetes microservicios etcétera el tercer nivel ocupa las pruebas de sistema estas pruebas son ejecutadas por el tester y se centran en el comportamiento y en las capacidades de todo el sistema y finalmente en el cuarto nivel tenemos las pruebas de aceptación de usuario o UAT aquí es donde podemos involucrar al usuario final o al cliente a través de pruebas alfa o beta o bien las puede realizar también en tester con pruebas de aceptación de usuario pruebas de aceptación operativa pruebas de aceptación contractual o de regulación etcétera y se centran en establecer confianza en el sistema y evaluar el correcto funcionamiento para su despliegue esta separación lo que permite es que se analicen con mayor detalle los riesgos que una aplicación pueda tener también tenemos los tipos de prueba que no son más que una representación impresa de los sucesos y las circunstancias que deben ser capturados a efectos de valoración de un caso y pues bueno existen varios tipos entre ellos tenemos las pruebas funcionales estas pruebas se centran en probar la funcionalidad del sistema y los requisitos funcionales documentados ya sean requisitos de negocio épicas historias de usuario casos de uso etcétera se pueden aplicar en todos los niveles de prueba y consideran como tal el comportamiento del software existen un sinfín de este tipo de pruebas como por ejemplo tenemos las pruebas unitarias las pruebas de integración o las pruebas de sistema que ya vimos en un slide anterior tenemos también las pruebas de interfaz que revisan si la comunicación entre dos o más sistemas se lleva a cabo de manera correcta tenemos tenemos también las pruebas de aceptación de usuario o AT donde se comprueba que el software cumple con las expectativas del cliente tanto desde el punto de vista de la funcionalidad como de la satisfacción del cliente las pruebas las pruebas alfa que son pruebas que se realizan con un determinado número de usuarios y en un ambiente de pruebas controlado por el equipo de desarrollo o las pruebas beta donde el software es liberado a algunos clientes potenciales para que sea probado bajo condiciones reales también tenemos las pruebas no funcionales estas pruebas evalúan las características de los sistemas y el software como la usabilidad la eficiencia del desempeño o la seguridad estas pruebas verifican que también lo hace el sistema y también se pueden aplicar en todos los niveles de prueba aquí podemos tener por ejemplo las pruebas de rendimiento de performance donde se pone a prueba el desempeño o velocidad de la aplicación bajo una carga de trabajo específica también tenemos las pruebas de carga estas validan el comportamiento correcto de la aplicación en determinadas condiciones de carga como por ejemplo un diferente número de accesos simultáneos a la vez o las pruebas de seguridad cuya finalidad es detectar vulnerabilidades de seguridad en el software también en este tipo de pruebas podemos tener las pruebas de usabilidad las cuales examinan la facilidad de uso por parte del usuario final final en términos de aprendizaje y operatividad tenemos también las pruebas de compatibilidad las cuales validan si la aplicación es compatible con entornos cambiantes como por ejemplo diferentes sistemas operativos o navegadores etcétera tenemos también las pruebas estructurales o de caja blanca donde este tipo de pruebas se basa en la estructura interna o en la implementación del sistema pueden incluir código arquitectura flujos de datos o flujos de trabajo y generalmente se utilizan en los niveles de componente e integración pero también se pueden realizar en todos los niveles de prueba en este tipo de pruebas se pueden utilizar diferentes técnicas como por ejemplo las técnicas estáticas donde se evalúa el código sin la ejecución del programa o las técnicas dinámicas que evalúan el código ejecutando el programa tenemos también las pruebas asociadas al cambio cuyo objetivo es probar cuando el software ha sufrido algún defecto o cambio ya sea porque se corrigió algún defecto o porque se agregó una nueva funcionalidad no 5 6 6 6 Gracias.